Maravilla. Hola, soy Rafa de Hombres G y estoy aquí en la fábrica de mi amigo Manuel Rodríguez Guitars, es un sitio precioso y para mí es el paraíso. Y estoy probando hoy esta guitarra que es un modelo B con cutaway como veis y es un modelo con la boca clásica con el logo de MR Guitars que le llamamos Sol y Sombra por los dos colores que tenemos aquí arriba. Estos dos colores son por la tapa que está hecha de abeto y cedro, es una maravilla. Además a mí me encantan estas series porque están sin barnizar y puedes ver todas las maderas en su esplendor, el tacto, la vista y el sonido que afecta muchísimo también al sonido. Es una maravilla la guitarra. Luego tenemos el suelo que está al lado de atrás oscuro, esta madera de palo santo de la India, es una maravilla como suena. Y el diapasón lo ha hecho Manuel con madera de ébano aquí arriba que es la mejor para los diapasones y atrás lleva un refuerzo. Aquí lo veis, es fantástico. Luego también incorpora como sabéis siempre la tecnología Fishman de microfonía y las pastillas para el sonido, para amplificarlo. Y también tiene estos modelos, llevan casi siempre un micrófono dentro para la gente que usa la guitarra como también aprovecha la percusión de la guitarra. Es una maravilla, a mí me encanta este modelo. Ok.